Tremenda historia la que rodea la Catrina, fíjate. Originalmente se le llamó la calavera garbancera, pero pues claro, ahora la conocemos como la Catrina y hasta viste muy Catrin. Oye, y me encanta porque lo hemos visto también como que diferentes vestuarios, colores, y bueno, es un personaje que desde el siglo pasado pues es parte ya de la tradición del Día de Muertos. Valvino Avilés, nos tienes más acerca de este personaje. Queremos saberlo todo porque hasta se va prácticamente de gira. Cuéntanos. Así es, la historia cuenta que fue 1912 creado por José Guadalupe Posada, precisamente como usted lo decía, como esa calavera garbancera. Hoy la conocemos como la Catrina, un personaje que viste elegantemente y esto como una burla a la clase alta de esa época, quienes no querían continuar con las tradiciones. Pero aquí la historia es otra, continúan más vivas que nunca y es por eso que estamos en Telemundo 52 hablando de la Catrina, pero hoy conoceremos a la Catrina Andante, una joven tapatía quien la representa y es la embajadora porque ha ido a varias partes del mundo y también la reconocen desde la otra parte de la tierra y se viene la Catrina y depende de donde estés, así es tu personaje de la Catrina. Sí, así es, hemos tenido un impacto muy positivo y muy bonito alrededor del mundo, todo el tiempo recibo tanto mensajes como fotos, regalos, artesanías que hacen desde Alemania, Argentina, Brasil, en México, por supuesto. Bueno, ahora casi prácticamente ya te tenemos con ese representativo, el que utilizaste para el desfile de México aquí en el sur de California, pero tú has estado en diferentes estados y, por ejemplo, Michoacán, tu tema de la Catrina es la monarca. Así es, nos fuimos a Puebla también, donde hicimos una Catrina inspirada en la Talavera, nos fuimos a Veracruz donde hicimos la Jarocha y otra inspirada en los voladores de Papantla, nos fuimos a Tequila Jalisco donde hicimos una muy divertida donde estaba una Catrina en una barra tomando tequila y así. Pues la idea es representar cada lugar al que vamos. Recibes el título de embajadora cultural y eso, ¿qué representa para ti cuando no estás con este traje, cuando estás con tus amigos, tu familia? ¿Qué viene a la mente de Libén? Siempre es una gran responsabilidad, ¿no? Como hija ausente, ahora ya fuera de México, es de verdad un honor, es un orgullo, pero sobre todo es una gran responsabilidad el dejar el nombre de México en lo más alto y en poder demostrar esa magia que tiene nuestro México para ofrecerle a todo el mundo. Y digamos, para aquellos que se quieren pintar para este fin de semana, viene Día de Muertos, ¿qué le aconsejarías tú? Definitivamente que no lo hagan para Halloween, es algo que creo que tenemos que educar mucho a la gente, que incluso está el hashtag, no somos un disfraz, porque creo que es muy importante entender, y aprender a separar estos dos. Claro, vamos a celebrar Halloween, pero hay que hacerlo de esa manera. Creo que Día de Muertos es una manera de honrar a aquellos que ya se nos adelantaron, y por esa parte creo que hay que tener ese respeto y dividirlo de los festejos de Halloween, que también son muy divertidos, pero definitivamente si lo quieren hacer, háganlo, es una manera muy bonita de honrar a aquellos que ya se nos adelantaron. El mensaje lo escuchó aquí en Telemundo 52, más adelante, ¿a dónde va la Catrina Andante? Andante, ¿cuánto dura el proceso? Eso, más adelante. Excelente, muchísimas gracias, Balbino. 6 de la mañana con 39 minutos, y diferentes maquillajes, vestuarios, accesorios cada día, pues van haciendo más guapa y famosa, ¿verdad?, a este personaje. Claro que sí, le hablamos de un personaje muy de la época de Día de Muertos, la Catrina, que bueno, pues ha tomado vida gracias a que muchas personas le están dando, ¿verdad?, de esta luz en los días de muertos, y una se llama la Catrina Andante. Vamos a conocerla con Balbino Avilés. ¿Cómo estás, Balbino? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos conocido mucho esta mañana aquí en Telemundo 52, que dependiendo del lugar donde esté, la Catrina así se viste. Otra cosa muy importante que nos decía la Catrina Andante es que no utilice la Catrina como un disfraz para Halloween, ya que es un personaje con referencia y por supuesto con respeto para aquellos seres queridos que ya se nos adelantaron, un personaje creado en 1912 y que ahora Libet Rubalcaba es la embajadora cultural y es la Catrina Andante. Libet, ¿hacia dónde va la Catrina Andante? Porque tú sigues promoviendo tu cultura con mucho orgullo. Nos vamos hasta Qatar, nos vamos hasta el otro lado del mundo, al mundial, y pues muy contenta, muy feliz de llevar todo el color y todo el folclor que tiene nuestro México. Así es, y ya está el bombo preparado por acá para que miren, ella es parte de este contingente porque cada partido tiene una temática de Día de Muertos con la Catrina, tiene también la Revolución Mexicana y por supuesto la lucha libre. Pero Libet, ya tú eres reconocida inclusive por compañías que saben que están dando un contenido importante a esta tradición. Cuéntanos, ¿qué muñeca te mandaron? Bueno, recibimos un mensaje directo de Barbie y pues diciéndonos que les gustaba mucho nuestro contenido y nos mandaron sus ediciones especiales de Día de Muertos. Pero, ¿quién ha sido la maquillista en estos últimos dos años? Aquí está con nosotros Mayve, que ha estado junto a Libet haciendo este arte. ¿Con qué sistema? Así es, es la técnica de Airbrush Makeup o más llamado como maquillaje con aerógrafo. Así es de que es una técnica mucho más rápida, ligera y pues más saludable para la piel. ¿Cuánto tiempo tarda crear o pintar y terminar a la Catrina? Más o menos alrededor de dos horas a tres horas y media dependiendo también los detallitos que a veces le podemos adherir. Así es, y miren, aquí están las manos precisamente y todo. Ha habido una Catrina prácticamente desnuda, eso no la podemos mostrar aquí, pero es arte y por supuesto es la tradición. Muchas gracias, Libet, buen viaje a Qatar y por supuesto que siga la cultura, que sigan nuestras tradiciones y así es, la Catrina andante sigue por todo el mundo. Así es, muchísimas gracias, Balvino. Y esperamos esa muñeca, la Bardiel, dijo que no le iba a dar, a ver si es cierto.